Pregunta número 3 ¿Cómo surgió la idea para tu negocio? La idea para mi negocio surgió a partir de lo que decía antes dos motivos, motivos personales y los motivos que yo creo que deberían cambiar en el deporte en general creo que tenemos muchísimas cosas que aportar en el deporte como por ejemplo no verlo de esta manera tan estética no crear esos cánones para las generaciones futuras de que tienes que ser así estéticamente sí o sí y el otro motivo fue por motivos personales porque estaba destinado a un país que estaba muy alejado de mi familia estaba muchísimos meses navegando y pues eso también me dio a crear una empresa que estaba más cerca de mi familia y puedo estar con lo que es